En el barrio El Ingenio estaba ubicada una clínica de garaje que fue cerrada en las últimas horas por la Secretaría de Salud. Esta es la cuarta clínica clandestina que es cerrada este año en la capital del Valle. Un médico que aparece suspendido por el Tribunal de Ética estaría detrás de los procedimientos estéticos que se hacían en esta clínica clandestina ubicada en el barrio El Ingenio. Según el Secretario de Salud, aquí se practicaban procedimientos estéticos invasivos sin ningún control ni permiso. En el momento de la visita que tuvimos que ingresar acompañados de la policía, encontramos restos de cánulas, de jeringas y restos biológicos que nos dicen que ahí se realizan procedimientos invasivos. El lugar no contaba con las normas de bioseguridad ni de higiene y mucho menos de buen manejo de residuos hospitalarios. Hacerle un llamado a la ciudadanía de que nuevamente revisen previamente dónde se realizan este tipo de procedimientos, porque cuando van a este tipo de sitios lo que hacen es exponer su vida y su salud, ponerla a riesgo. Además, este establecimiento no tenía razón social o documentación legal que lo habilitara para realizar cirugías o procedimientos estéticos. Con este sellamiento ya son cuatro las clínicas de garaje cerradas en Cali en lo que va corrido del año.